Bueno, son las 3.45 minutos. Y es el turno suyo, don Jefe, de hacer sus comentarios, ¿sí? Porque yo tengo que presentarlos. Sí, sí. Y avanzar, Leila, que a partir de la próxima semana necesitaremos nuevos talentos. Sí, sí. El jefe decidió largarse y dedicarse a su PRM. Pues una cuerda contigo. Yo no sé por qué, porque eso era una discusión propia de estos programas. No sé por qué él tiene que coger esa cuerda. Además, él sabe que yo lo quiero mucho y que él es mi jefe. Él no puede incomodarse conmigo por una discusión tan pendeja. Dañar más de 10 años de relaciones. Y los otros dos andan buscando coaltos. Entonces, aquí vamos a seleccionar. Que me avisen dónde hay para yo caer el ato. Vamos a ver. No, eso me lo intruyó la administración a través de Jessy. Ajá. No, casting no. Simple y llanamente a consultar a la gente sobre a quiénes deberíamos traer aquí para sustituir a los tres amigos. Que son amigos, pero ellos no quieren estar aquí. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Porque son amigos. Aunque Fafa esté guapo conmigo, Fafa y yo somos hermanos. Él no está guapo contigo, Domingo. Sí, bueno, pero él se incomodó sin necesidad ayer. No, eso ustedes han discutido así antes. Bueno, hemos discutido, pero parece que él está muy sensible porque el PRM va para el poder. Y mira, eso es sin estar en el poder. Eso es sin estar en el poder, que ya él está intolerante por una discusión así, sin estar en el poder. Adiós que reparta suerte si llegan al poder. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te informarán es el rumbo, el rumbo de la tarde, es el rumbo, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. A las 13.48 minutos aquí en el rumbo de la tarde, es el turno de Domingo Paz. Miren, cuando se producen acontecimientos que impactan la sensibilidad humana porque afectan la vida de seres muy vulnerables, nadie más vulnerable que un niño, que apenas comienza a conectarse con la vida, o la mujer, o cuando son muertes masivas. La gente tiende única y exclusivamente a expresar sin el filtro lógico de la razón su sentimiento de repulsión al hecho, el dolor que siente, la frustración que siente. Y por eso se ven las propuestas más descabelladas. Pero la inteligencia social o la inteligencia humana en lo individual tiene la capacidad de desconectarse en algún momento de las erupciones emocionales y dejar espacio para la razón. Y es justamente en ese espacio que se construyen las soluciones más apropiadas y más duraderas para definir la convivencia social. Aquellas soluciones que están fundamentadas en normas y las normas tienen el propósito básico de garantizar el disfrute de derechos, el cumplimiento de deberes. Y por vía de consecuencia, la sanción para quien vulnera un derecho o para quien se niega a cumplir con un deber. Así se construyen leyes para proteger la vida, para aplicársele a distintos entes que pudieran afectar la convivencia social o afectar el disfrute de derechos. El derecho a la vida es un derecho inalienable, es un derecho que no se limita, es un derecho incluso que no se regula per se. Es un derecho nato, pura y simple, un derecho, que no está sujeto a discusión y que solamente la irracionalidad puede concebir la posibilidad de que se vulnere. Y por eso, la muerte de esta niña genera tantas erupciones emocionales. Y esas erupciones emocionales son tan abarcantes y llegan a despertar tanto morbo y dolor que le impide a la gente pensar con claridad sobre el origen de ese problema. Y es lo más importante, si nosotros adoptamos actitudes sobre la base de la repulsión que nos genera, el hecho de que se le quite la vida a una niña en esas condiciones, rodeada de protección más ayecta, en manos de la persona más descalificada para cuidarla, para protegerla y de alguna manera aplastada por la cultura de la pobreza, que era una cultura de desamparo. Oye, la niña a esa hora de la noche estaba muerta de hambre. Imagínense en qué condiciones vivían esos seres humanos. El criminal no sale del aire. La víctima tampoco sale del aire. Surgen en espacios con características específicas. ¿Y cuál es la característica del espacio de República Dominicana? Es un espacio caracterizado por la imposición como cultura de la depredación pública, robárselo cuarto, eso lo ha impuesto el sistema político como cultura, robárselo cuarto que deben utilizarse en la aplicación de políticas de protección a la niñez, robárselo cuarto que se necesitan para la definición de política de educación, robárselo cuarto que se necesitan para perseguir el criminal, por eso el Ministerio Público no tiene recursos. Y es más, el Ministerio Público solamente está operando con el 30% del personal que se necesita para hacer investigaciones de hechos criminales. Oye, con el 30%, aquí no se nombra Ministerio Público por el orden del 70% de lo que se necesita porque supuestamente no hay recursos para eso, pero sí hay recursos para robárselo. Una situación de depredación en el Estado que impide que estén iluminadas las calles y que la oscuridad no se convierta en un socio del criminal. Una situación en la que aquí no hay política para proteger a las adolescentes del embarazo, para educarlas o para socorrerlas cuando ya están en el charco. ¿Cuánto se invierte en eso? 500 mil pesos, me parece que era el presupuesto de hace unos años para esas políticas. 500 mil pesos, medio millón de pesos. Era el presupuesto de hace unos años en salud pública para eso. En un país donde la cantidad de embarazo en adolescente es prácticamente una epidemia, no, una pandemia. Es una pandemia. Porque aquí no hay política para protección de nada ni de nadie. Los entes vulnerables caen, caen en manos de quien puede dañarlo de la forma peor sin que no aparezca nadie para protegerlo. Pero, señores, es un sistema de desamparo en cualquier otra nación. Una niña anda en la calle a los cuatro años y se disparan todas las alertas de protección. Todas las alertas de protección, menos aquí. Porque aquí el sistema político está en otra cosa. El sistema político. Por eso yo planteo que se vote por candidato, no por partido. Todos son responsables de este desastre. Por candidato. Aquel ente que usted considera correcto, no importa en el color que esté. Para que comencemos a limpiar, comencemos desde la base de la sociedad, a sancionar dentro de los partidos con la ausencia del voto a quien tiene conducta delictiva. Ahí anda como candidato a diputado de un partido político, alguien que sedujo hace unos cuantos años a una niña menor de edad y que no pudo presentarse en las elecciones siguientes porque la sedujo y tú presentó a su esposa y ella fue hasta diputada. Ahora es el candidato. Él es candidato en la misma demarcación. En la misma demarcación. Pero eso vaya a ver cuál partido político es que lo está pasando. Ahí anda como candidato uno de los narcotraficantes que pidió en extradición Estados Unidos a principios de la década del 2000. Como candidato vaya a ver de otro partido distinto. Bueno, y les puedo ir y mencionando, mencionando, mencionando para que ustedes vean qué es el sistema político. de ellos, de esos sistemas políticos y ahí están, estoy hablando, están PRM, PRD, PLD, partidos reformistas. Ahora, lo que estoy mencionando es de ellos, es de ellos, de todos. Ahora, qué es lo que está ocurriendo y qué ocurre cada vez que se produce una tragedia como esta. O sea, que el dolor no impide a nosotros ver los verdaderos responsables de esto. Los verdaderos responsables son las instituciones públicas que son aliadas de los criminales. Las instituciones, así como eran aliadas de César el abusador que tenían una protección fiscal que ningún empresario ha tenido aquí en ninguna época y que la tienen otros aquí otros lavadores de dinero en algo traficante que la tienen actualmente. La tienen y la autoridad política sabe que la tienen que tienen esa protección porque no solamente le garantizan el mercado para el desarrollo de todas sus actividades delictivas sino que también disfrutan de sanciones impositivas impúdicas. El problema de Gineisi fue que nació en un país donde las instituciones no sirven ni para echársela a lo perro.